En el programa de hoy, Víctor Jaenada nos presenta Google, política, misticismo y familia. Un método de trabajo basado en la intuición, o sea, solo me fío de lo que huelo. Murcia cuenta con una nueva agenda musical, jamplay.es, creada por Jamal Barracil. Una descripción del artista muy actualizada, una imagen, un videoclip, el último videoclip para tener una información, insisto, muy concreta y actualizada. O sea, es una agenda, pero es una agenda muy versada y una agenda de autor. La organización Greenpeace vuelve a sorprender con su nueva campaña de concienciación por el medioambiente. Soy bajo, pequeño y tampoco tengo palabras. En nuestra sección de videoclips os tenemos preparado Children of the Ireland, un videoclip producido por el grupo murciano El Bosco. Si queréis conocer el panorama musical murciano desde los 80 hasta la actualidad, no os perdáis la serie Murcia Supersónica. Y por último, no os olvidéis de tomar nota de las próximas actuaciones en la céntrica Sala REM. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!